Bueno Maribel, qué gusto poder tenerte para Paraguay, realmente es como que estoy muy emocionada porque me gusta verte y te tengo mucha admiración y también te conocemos mucho. Muchísimas gracias, de verdad el placer es mío, en serio. Bueno, ¿qué significa para vos que ya trabajaste hace mucho tiempo en cine estos premios iberoamericanos? Bueno, pues creo que es una plataforma, un apoyo importante para todos los que hacemos cine, para todos los que tenemos un poco que ver con el cine iberoamericano, que nos ha cuidado y nos ha apoyado y nos ha dado trabajo durante tiempo y nos sigue dando, entonces lógicamente creo que tiene que ser algo recíproco. Ellos te dan algo y tú tienes que dar algo, a cambio es por supuesto estar aquí en esta entrega de premios, yo voy a entregar el premio al mejor director y bueno, a ver. Wow, un premio muy importante realmente, ¿pudiste ver esas películas? He visto, he visto las películas, todas además. ¿Y qué es lo que más te llamó la atención de las películas? ¿Hay algún factor común en esas películas? Pues son películas que hablan de historias personales, de historias de verdad de seres humanos, de cosas que le pueden pasar a uno mañana.